Desde muy joven comprendí lo que significaba ser maestro, de tal manera que implica una dedicación total, es una vocación. Hola, soy Aleida Macara, Leiva Chévez, soy docente de ciencias sociales y este año he sido seleccionada como parte del Top 50 Global Teacher Prize 2021. Pienso que la educación tiene un rol muy importante, puede cambiar el mundo, porque es de persona a persona, de corazón a corazón, donde se pueden hacer importantes acciones y en la suma de estas acciones pueden mejorar la calidad de vida, no solo de la comunidad, sino del mundo entero. Para mí enseñar es una oportunidad de impactar en los corazones de los estudiantes. Mi mayor logro es cuando me encuentro una estudiante y me cuenta que está alcanzando sus metas, que a nivel profesional, que a nivel personal lo está haciendo bien. El rol de la mujer ha cambiado y evolucionado afortunadamente en las últimas generaciones. A lo largo de la historia no hemos tenido que ser mujer como algo fácil, pero estamos creciendo, estamos siendo más valientes que nunca y esto nos está ayudando a alcanzar nuestras metas. Debemos recordar que si esto, todas lo hacemos, si todas nos dedicamos, si todas nos apoyamos, vamos a alcanzar más fácil esa meta. Para mí, Arriba Mujeres es revalorar la mujer y que ha llegado el momento de que todos observen eso, que ella no se tenga que ocultar o que una mujer exitosa deba agachar la cabeza por el miedo al que dirán, sino que es su oportunidad de lucir, de inspirar a los demás y que los demás nos inspiremos de ellas. Arriba Mujeres.